De verdad que esta noche ha resultado muy especial, porque la hemos disfrutado bastante. No todos. Sofía, Sarita, y sobre todo este caballerete, han estado muy silenciosos. ¿Para qué mover la boca, si con la basura que todos hablan es más que suficiente? ¿Qué pasa con Jimena y con Leandro que no vienen? Ya los llamé a Doña Gabriela, pero continúan conversando en el jardín. ¿Por qué no los dejamos en paz? Ahora que cuentan con nuestra aprobación, querrán disfrutar más su noviazgo y hablar cosas especiales. Bueno, entonces pasemos al comedor, no podemos esperarnos más. Yo no quiero entrar a ninguna parte, porque de todo tengo ganas menos de comer. Que me suban a mi cuarto ahora mismo. Ay, Raquel, no me digas eso. ¿De verdad te pasó eso con la empleada? A pesar de lo seria que parece, tiene buen sentido el humor. ¿Vio que le sentaron bien los traguitos, Raquelita? Ay, no, 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 ni uno más, porque no quiero emborracharme. Yo sí me tomo otro, porque la estamos pasando muy bien. No todos. Norma, Sarita, y sobre todo ese señor, están muy silenciosos. ¿Para qué voy a abrir la boca con la basura que habla otra gente suficiente? ¿Leandro y Jimena, por qué no vienen? Ya los llamé, pero siguen conversando afuera. Déjemoslos en paz. Un novio si quieren estar solos. Bueno, entonces vamos pasando al comedor, ¿les parece? Me voy a mi cuarto. Tengo ganas de cualquier cosa menos de comer. Debería estar feliz de que una de sus nietas esté comprometida con uno de mis sobrinos. En vez de poner esa cara tan larga, don Martín. Yo la tendré larga, pero usted la tiene agria, vieja cara de limón. ¿Ah, sí? Ahora me dice eso, pero hace algunos años no le parecía ni vieja ni agria. ¿Y saben por qué? Porque ahí donde lo ven, este viejo chindenhuechón estuvo enamorado de Vic. Raquel, por favor. No, 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 no. Hay que hablar claro y decir la verdad. Además, estoy cansada de tantos insultos que solo reflejan un resentimiento alimentado durante mucho tiempo. Ahí ese vieja lentoarás. Cuidado con lo que dice. Eva, dile a los empleados que vengan a ayudarme a subir. ¿Le alegra que mi sobrino se case con una de sus nietas? Deje esa cara tan larga, Martín. Yo la tendré larga, pero usted la tiene aplastada, vieja cara de cangrejo. Ahora me dice eso, pero hace unos años no le parecía ni vieja ni con cara de cangrejo. ¿Y saben por qué? Porque ahí donde ven a ese viejo grosero estuvo enamorado de mí. Raquel, por Dios, es la verdad, hablemos claro. Estoy harta de soportar tantos insultos que solo demuestran el resentimiento de este anciano abogado. ¡Cállense la boca, vieja viperina! ¡Cuidado con lo que dice! No me niegue que cuando era militar y tenía esas piernas buenas, no hacía otra cosa que perseguirme. Y eso que ya estaba casado y yo estaba comprometida con Calixto. ¡Esa es una infame mentira! Yo que iba a fijar mis ojos en un pejestorio sin gracia como usted, jamás tuve tan mal gusto. Y si alguna vez le dije algo, fue para burlar. ¿De burlarse? ¡Ah! ¡Las pelotas del marrano! ¡Ah, Raquel! ¡No! Ustedes me perdonan, pero conmigo son las cuentas claras y el chocolate especial. Si no quiere acompañarnos, que se encierre en su cuarto y allá no se lo aguantará ni su misma sombra. ¡Que me suban! ¡Que me suban de una vez antes de que aplaste a esta vieja como si fuera una cucaracha! ¡Oh, bueno, por Dios, cálmate! ¡Ayúdenme a la mamacina ahora mismo! Raquelito, por favor, ven conmigo. No niegue que cuando era militar y tenía las piernas buenas, no hacía sino ir a molestarme sin importarle que usted estaba casado y yo comprometida con Calixto. ¡Eso es una mentira más grande que un templo! ¡Nunca me fijé en usted! ¡Nunca tuve tan mal gusto! Si alguna vez me acerqué a usted, fue con la intención de burlarme. ¡Ah! ¿Burlarse? ¡Ah! ¡Las pelotas del marrano! ¡Ay, Raquel, por favor! Perdóneme, perdóneme, pero conmigo las cuentas son claras y el chocolate espeso. ¡Sáqueme de aquí! Si quiere, llérenselo. Que no quiera acompañarnos, que se vaya a su cuarto donde seguramente ni su sombra se lo aguanta. ¡Sáqueme de aquí que la voy a aplastar como si fuera una cucaracha! ¡Sáqueme de aquí! ¡Era, llama a los empleados, por favor! ¡Mi vieja calentosa, mi perina! ¡No le voy a perdonar esto! ¡Eso es una mentira! ¡Es una mentira más grande que un templo! ¡Que una catedral! ¡Estos todos pueden creer en eso! Raquel, por favor, ven a sentarte. Cálmate y respira profundo. Estos disgustos no te convienen. ¡Malo, malo, malo todo lo que dije! ¡Ay, pero si no exploto, me ahogo, Gabriela! ¡Ah! Tenía que sacarme un trago con ese viejo de tu padre. ¡Pero todo lo que dije es cierto! Olvídalo ya, por favor, porque cierto o no es un asunto demasiado bochornoso que no vale la pena mencionar. ¡Agua! A ver, Raquelita, siéntate, respira profundo y descansa. Estos disgustos no te convienen. Sí, sé que lo que hice fue muy malo, pero tenía que sacarme el clavo con el sinvergüenza de tu papá o si no exploto. Te juro que todo lo que dije es cierto, Gabriela. Cierto o no es muy desagradable y no debe mencionarse. ¡Vieja, miserable y embustera! Ahora sí se explica porque cuando va a la iglesia, comulga desde el atrio. Pues con su lengua se puede medir la plaza de Bolívar y le sobran metros. ¡Ay, tranquilízate ya, abuelo! Mira que eso te puede hacer daño. Más daño me hace saber que voy a quedar emparentado con una bestia mocha gracias al compromiso de Jimena con esa mega trefe. Es mejor que se vaya haciendo a la idea para que no entorpezca el buen desarrollo de ese compromiso. Usted está en la obligación de controlarse, don Martín. Voy a controlarme viendo que se atreve a afirmar que estuve enamorado de ella a más mires perpentos. Y mucho menos teniendo a la clase de mujer que fue mi esposa. Sofía, tú no crees esos embustes y esas falsedades, ¿verdad? Despreocúpate, abuelo. Nadie pudo haber creído nada porque los dos estaban muy exaltados. Vamos, don Martín. Usted debe acostarse y dormir tranquilo. Eso es todo lo que necesito. ¡Ven retirarse, señores! ¡Ven a ser embustera calumniadora! ¡Si se muerde la lengua se envenena! ¡Cálmate, abuelo, que todo esto te puede hacer daño! ¡Daño me va a hacer emparentar con esa lagartija mocha! Es mejor que se haga la idea y se controle, don Martín. ¡Ah, sí, sí, sí! Y me voy a quedar impávido después de lo que dijo. ¡Que yo estaba enamorado de ella! ¡Jamás me fijé en un experto de ese tipo! ¡Y mucho menos con la mujer que yo tenía! Espero que no vayan a creer en la falacia que dijo. Ya, tranquilo, abuelo, tranquilo. Los dos estaban muy alterados. No sabían lo que estaban diciendo. ¡Vamos a descansar! ¡Eh, vamos, vamos! ¡Eh, look!